Ayer fue develada en el Museo de Cera la estatua de Guillermo Ochoa. Uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Está próximo a jugar su quinta Copa del Mundo. Y habló de su futuro a sus 37 años de edad. ¿Qué le puede ofrecer América para renovar? ¿Volver a Europa en donde el Mallorca de Javier Aguirre es una posibilidad? ¿O jugar en la MLS por dinero y por estabilidad familiar? Eso lo tendrá que resolver Memo Ochoa lo más pronto posible. Porque su vínculo con América termina en diciembre. Para el 2023 no sabe exactamente dónde estará jugando. Por lo pronto tiene en la cabeza lograr el título 14 con el América y después concentrarse de lleno en la Copa del Mundo de Catar. Porque nadie tiene ninguna duda de que Ochoa es el titular indiscutible para Gerardo Martino. Memo Ochoa se ha manejado muy bien. Memo Ochoa tiene buena prensa. Memo Ochoa es carismático. Memo Ochoa ha invertido muy bien su dinero en negocios fuera del fútbol. Memo Ochoa, hoy le toca tomar una decisión de vida. Porque dinero ya no necesita. Seguir viviendo en México y jugar para el América. Irse a Europa con todas las ventajas que significan vivir en el viejo continente. o emigrar a la Unión Americana para tener una educación distinta para sus hijos. Eso, eso precisamente tiene que resolver Ochoa en los próximos días. Por lo pronto, yo dejo en claro y reitero, Guillermo Ochoa es un gran jugador. Guillermo Ochoa es seguido por muchísima gente. Pero Guillermo Ochoa no es ídolo ni de la América ni de la Selección Nacional. A ver qué decide el buen Memo Ochoa, al cual le mando un fuerte abrazo.